son bolsitas artesanales y estas bolsitas cuánto valen es esta padre esa está bonita está bonita y estas de donde las trae estas bolsitas perdón la macazapa a un lado de julián julián tla guerrero puedo grabar estas usted viene de allá madre ya creció usted las hace estas a mano cuánto se tarda en hacer esta en un día en un día es un marranito un puerquito y es con palma de colores ya le mete color yo creo que una tinta natural no vegetal muy bien de dónde me dice que son perfecto sí sí tratando de apoyar aquí a la gente artesana a la gente que trabaja honradamente yo se las veo padres pero está grande no tú quieres una grande de colores si quieres vamos con el exo vuelta vamos allá al 8 madre ahorita voy a ver qué le dicen hija le dicen la madre dile a tu mamá para que no te precios sí ahorita vamos que Dios la bendiga los cochinitos los hacen ustedes todos está padre esos colores esta virgencita esta virgencita la lupita y la eje es de pura palma es como un guadamantelito hoja de maíz ok que virgen es porque ya ve que la lupita la lupita sí ah ok hay muchas sí ah muy bien esta ya más por la verdecito la verdecita mire ya como que se ve más sí más de cenita pues oye están súper bonitas sí la que tienes galletas puede preguntarme a la que te guste mire esa es guantra de hielo es como una como de esas de las que salen para el día de campo que salen que se llevan el día de campo están bonitas de colores de palma ¿cuál te gustó Mary? esa es guantra de hielo ¿cuál te gustó de esas? esta o esta la negra esta te gusta esa llévate ¿cuál te gustó Mary? esta está bonita también me gustó la que agarras bueno pero es que te gustan chicas a ti porque esta es más grande esta es grande y esta es chica sí para las cosas cosas no solamente lay it me gustó la que even me gustó la que después me gustó la que agarras me gustó la que quería me gustó la que tenía me gustó la que estaba me gustó la que tenía y me gustó no tenía aquí están no麾 No, 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 no. Ya terminamos, aquí están. Consumimos dos bolsas, esta me gustó mucho a mí en lo personal. Esta nos dijo la señora que era...